4 años después, el renacido Divina Seguros Juventud afronta su regreso a la Copa del Rey. Pese a sufrir la lesión de Sean Russell o Simon Virgander, el equipo de Carles Duran llega con la ilusión por bandera y sin renunciar a nada. Y eso que enfrente tendrá un oso duro de roer como un Quirol de Vasconia que se está acostumbrando a vivir sin su gran referente Torníquez en Gelia, al que aún le restan al menos otro par de meses para volver a las canchas. Nicola Provictola, la gran figura verde y negra, ejemplariza el espíritu de los suyos. ¿Afrontamos este torneo con mucha ilusión y con hambre? Es lo que ha definido al equipo en la Liga y por eso nos ganamos este privilegio de jugar en la Copa del Rey. Actualizar más 06 y 54 no obstante, el cuadro vasco ya sabe que derrotar al Juventud no es nada fácil. Vasconia visitó Badalona el pasado 13 de enero y se llevaron el triunfo por la mínima merced a un tiro libre de Poirier, 67 a 68. Todorovic, además, tuvo triple sobre la bocina para darle la victoria al Divina Seguros Juventud. 6 y 52. Lo cierto es que Vasconia cuenta con una de las plantillas más completas de la competición. Desde el poderío interior de hombres como Rouria y Ogoizman, pasando por la dirección de Marcelino y Green Yard o el acierto exterior de Gilla. 6 y 48. Delante, un oso duro de Roer, Giroldet Vasconi. Pese a la ya conocida ausencia de Sengelia por lesión, el conjunto entrenado por Belimir Perasovic se ha acostumbrado a rendir a un gran nivel sin su jugador franquicia. 6 y 44. 6 y 44. Participar en la Copa es una gran recompensa para una Pena que, sin embargo, ha viajado a Madrid dispuesta a competir. Lo expresó con absoluta claridad Marco Todorovic, si el equipo no pensara en ganar al Vasconia, me iría a Montenegro a prepararme con mi selección. Claro que se le puede ganar. 6 y 39. Una resurrección liderada por Juan Antonio Morales desde los despachos Unícola Provictola sobre el parque. El base argentino es el máximo anotador y asistente de la liga en mesa con un promedio de 15. 7.6 y 45. Servicios. 6 y 32. No nos cansaremos de destacarles. El regreso de la Pena a la Copa del Rey cuatro años después es la mejor recompensa para un equipo que hace apenas un año estaba al borde de la disolución. 6 y 26. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la retransmisión en directo del Tudol de Vasconia, Divina Seguros Joventus correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey 2019. Cargar más. Cargar más.